Estamos con Rubén Perelló, previa a la jornada 16, partido muy importante ante el Palmeira Nueva Mediterránea. Bueno Rubén, segundo partido de la semana, segundo partido importantísimo para el Cebriano en San Antonio. Sí, bueno, yo diría el tercer partido en seis días, sábado, miércoles y nuevamente sábado. Y la verdad que sí, para nosotros, bueno, pues después de la vuelta a los entrenamientos, una semana de máxima exigencia física, sobre todo, pero a la vez también de poder ver un poquito qué nos va a deparar el futuro. Hemos pedido trabajar muy poquito durante estos días, pero con ganas y con ilusión de afrontar un nuevo reto. Murcia era arriba en directo por si acaso nos metiésemos en el grupo de abajo, en el grupo con la permanencia. Palma parece un rival en directo por si acaso nos metemos en el grupo de arriba. Sí, bueno, para nosotros la primera final era el partido de Murcia, al que, bueno, ahora mismo los hemos dejado a cuatro victorias más el Basqueta Verás, y es algo francamente importante para nosotros. Y sobre todo porque después de tanto tiempo sin competir y hacerlo en la vuelta contra Alicante, haciendo un partido bastante completo, bueno, pues volver a encontrar sensaciones positivas y una victoria en casa después de la del 22 de diciembre ante Lleida, pues nos daba un poquito más de moral para afrontar los siguientes partidos. Efectivamente, ahora viene Palma. Bueno, para mí el equipo ahora mismo, bueno, no lo digo yo, sino lo dicen los datos estadísticos. En los últimos dos meses es el equipo, el mejor equipo de la competición. Desde nuestro partido, que fuimos capaces allí de hacer muy completo, han sido capaces de ganar siete partidos y únicamente han perdido uno contra Lleida, y para ellos fue un punto de inflexión. Y a partir de ahí han sido capaces de ganar en campos como Granada, de ganar en Alicante, de ganar en Girona. Bueno, un equipo plagado de jugadores de talento, jóvenes, que quizá, bueno, pues el partido nuestro les sirvió de punto de inflexión y en el que tuvieron que madurar muchísimo antes y ahora mismo, como digo, están compitiendo a un nivel francamente bueno. Son un equipo muy complicado de ganar y que, bueno, pues vendrán aquí a, vamos, naturalmente a ponernos las cosas difíciles. Es verdad que ahora mismo estamos los dos equipos empatados con ocho victorias y para nosotros el poder sacar este partido, bueno, pues a falta de cuatro partidos, sería un pasito adelante en la búsqueda de nuestro objetivo principal, que es meternos en el grupo de arriba. Una reacción importante de Palma, como bien dices, desde el partido que jugábamos allí en Palma de Mallorca. ¿En qué ha cambiado el equipo de Palma con respecto a este partido? Bueno, el equipo, naturalmente, gran parte de los jugadores los mantienen. Es verdad que ahora ha incorporado, bueno, pues a Raffington un interior, bueno, pues de la competición, que viene de Coruña, con bastante poso, sobre todo en el juego interior. Y luego han recuperado respecto al partido de la ida a Ole Lumbis, un base a sueco de dos metros con un talento excepcional. Yo creo que, bueno, el partido va a ser totalmente diferente al partido de la ida, naturalmente. En ese momento creo que hicimos un partido muy completo y no les dimos opción a creer en ningún momento que ellos podían tener opciones de victoria. El equipo trabajó muy bien atrás, trabajó muy bien delante, estuvimos muy acertados, metimos casi 100 puntos. Y, como decía, ante un equipo en el que, sobre todo, la juventud está por encima de todo, bueno, pues a este tipo de equipos les cuesta un poquito más arrancar, pero en el momento en el que le cogen y toman la medida a la competición, luego para ellos es todo mucho más sencillo. Ahora mismo son casi una apisonadora en todos los encuentros, como decía, a partidos, de ganar en Girona no es fácil, de ganar en Granada no es fácil, ganar a Alicante en casa no es sencillo, y ahora mismo ellos, bueno, pues tienen un equipo muy completo con conceptos tácticos adquiridos, donde destaca por encima de todo el talento individual de jugadores, pues, como Gula Mae, como Harrell, que son los dos máximos anotadores de la competición, como interiores como Jaguara, interiores como Raffington, jugadores como Lumbis, como decía, un base de futuro de dos metros, como la explosión de un jugador nacional como Jacobo Díaz, bueno, como McDonnell, para mí un equipo ahora mismo muy completo, que está haciendo muy bien las cosas, que está haciendo un gran baloncesto, y sobre todo, bueno, pues que a nivel de juego, pues sabemos que nos vamos a encontrar un equipo que castiga muchísimo el rebote de ataque, es el mejor equipo de la competición yendo al rebote de ataque, corriendo situaciones de contraataque, jugando situaciones de uno contra uno, de puertas atrás, de juego sin balón, bueno, un equipo diferente a lo que nos hemos encontrado hasta el momento, pero que está sacando máximo rendimiento a todas las virtudes que tiene. Y sabiendo, bueno, pues cómo practicarlo en el sexto Palma, y que el periodo de la masa con Afanion, pues tiene una semana cargadita de partidos, como bien decíamos al principio, ¿cómo tiene que jugar el periodo de la masa con Afanion? ¿Qué tiene que hacer para llevarse esa victoria, que como decía, va a ser, si se llega a ella, importantísima para él? Bueno, yo creo que para nosotros lo más importante ahora mismo es intentar que el cansancio físico no acepte al cansancio mental, es cierto que el volumen de carga de los últimos 10 días, desde que volvimos del confinamiento y la exigencia de los partidos, como bien habéis podido apreciar, contra Alicante y contra Murcia, es máxima, tenemos jugadores tocados naturalmente, jugadores con mucha carga física en el cuerpo, pero bueno, como les comento a los chicos, son 40 minutos, tenemos que intentar que ese cansancio físico real no nos afecte al cansancio mental, necesitamos desconectar, ayer dimos el día entero libre, para que el equipo, bueno, pues intente volver hoy a los entrenamientos, pues con un poquito más de recuperación, sobre todo en los dos aspectos, pero tenemos que hacer un partido en el que yo creo que lo primero para nosotros es muy importante, es igualar el nivel físico, así como hablábamos de que Murcia, bueno, nos enfrentábamos quizá a un equipo de los más físicos, pero porque tenían jugadores de músculo, de peso, en el que ellos van mucho al contacto, Palma es un grupo de jugadores jóvenes, con una energía excepcional, y que juegan con ritmo los 40 minutos, en ataque, te presionan todas las líneas de pase, te presionan el uno contra uno, saltan agresivo al bloqueo directo, bueno, tienen una actividad, vamos, altísima, y yo creo que tenemos que igualar ese nivel físico para intentar poder competir contra ellos. Luego, bueno, pues tenemos que intentar sacar, bueno, pues a relucir un poco nuestras virtudes y castigar sus debilidades. Un partido, nos interesa un partido más inteligente, como ya hicimos a la ida, ¿no? Pues el poder ver qué tipo de defensa nos interesa en cada momento, el no dejar que ellos crean que pueden jugar, bueno, pues como están jugando en los últimos partidos, a campo abierto, con situaciones de uno contra uno de Kulamáe, de Harrell, de jugar tiros rápidos en los primeros segundos, y luego para nosotros yo creo que va a ser clave el dominio del rebote. Si somos capaces de, no de dominar, porque va a ser muy difícil, pero sí de minimizar sus porcentajes en el rebote ofensivo, bueno, pues esperemos tener alguna opción. Ese cansancio físico de izquierda, bueno, no hablamos de parte de guerra, cuando terminamos el partidario el miércoles con Murcia, ¿hay parte de guerra o estamos todos bien? Bueno, hasta el momento, como digo, vamos a volver hoy a los entrenamientos, y sí que es cierto que, bueno, ahora mismo el que más nos preocupa es Geya de Coya, que como pudisteis apreciar, pues tuvo un par de acciones ahí fortuitas, y en una de ellas se dobló el tobillo. Bueno, yo creo que ha llegado el momento, si hay que hacer un esfuerzo, jugará, ¿no? Al final pudimos recuperar a Bobby Harris, no al 100% de las posibilidades, pero sí que ya pudo jugar 18 minutos, y sí que estuvo en un momento importante. Bueno, vamos a ver un poco cómo afrontamos estos días, pero yo espero poder tener a los 11 gladiadores dispuestos para el partido de mañana sábado. Y lo que está claro es que los jugadores y que van a afrontar el partido con la moral muy reforzada, después de ese gran partido que hicieron en el partido. Yo creo que fue un partido para nosotros y muy importante, y lo vamos a recordar en las próximas semanas por muchos motivos. Creo que fue también un partido de máxima exigencia, quizá en algún momento es con demasiada tensión en los dos lados, pero para nosotros, bueno, es un pasito adelante, ¿no?, en la consecución de nuestro objetivo. El equipo está tranquilo, el equipo está paciente, creo que hasta el momento hemos demostrado seguridad y creer en el trabajo. Estamos haciendo para mí una temporada excepcional, con un balance de ocho victores y cinco derrotas, y bueno, y ahora afrontamos las próximas semanas con la misma ilusión. Es cierto que somos todos muy conscientes de la importancia de este partido, venimos con la moral reforzada del partido del miércoles contra Murcia, pero también hay que reconocer que el partido del sábado no es ninguna final. Si algo hemos podido hacer bien durante estas trece jornadas que hemos disputado es hacer los deberes. Tenemos ahora, en nuestra escopeta tenemos varios cartuchos todavía y en caso de, bueno, de no conseguir la victoria el sábado todavía tendríamos muchas opciones, ¿no?, de conseguir esas victorias que nos permitirían estar en el grupo de arriba. Al final lo más importante es que dependemos de nosotros mismos, pero vamos a luchar porque creo que es importante intentar competir este sábado y de ganar un partido, pues sobre todo a Palma, le sacaríamos una victoria a Palma, más el básquet a Verás y con un partido menos disputado, a falta de tres que les quedarían a ellos. Así que sería un paso de gigante para dejar a un equipo ya por detrás de nosotros. Ya para terminar Rubén, nos lo hemos comentado al principio, pero bueno, cuando estamos hablando de las retas es porque estamos todos bien de salud. El equipo está bien de salud, todos negativos. Sí, ayer volvimos únicamente para hacer las pruebas pertinentes, hemos dado todos negativos. Esperemos que esto sea ahora la tónica general ya de aquí a final de temporada. Todos bien de salud, todos recuperándonos progresivamente y con ganas de afrontar, bueno, pues, el último partido de una semana muy dura, muy intensa y que esperemos, bueno, pues, que terminarla con un buen sabor de boca. Gracias.